Oh, dados de Jesús, llevad en alto vuestra cruz, valientes sin platear, luchad por vuestro Rey Jesús. Por siempre dadle vuestro amor, Él nunca os faltará, obedecedle con fervor. El cielo Él os dará, premio de vuestra fe, premio de vuestra fe, el cielo que os dará, Jesús que os salvará. Jesús a todos quiere dar eterna salvación, con Él iremos a morar en la divinación. Marchemos pues con fe y ardor, con nuestro Rey Jesús, Él nos protege con su amor, nos guía con su cruz. Premio de vuestra fe, premio de vuestra fe, el cielo que os dará, Jesús que os salvará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!